Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer ensayos de docking utilizando la herramienta de AutodocTools. Con anterioridad subimos un video donde les mostraba cómo instalar AutodocTools, cómo instalar Quimera y cómo instalar Avogadro, que son los programas que vamos a utilizar en este video. Entonces, si no lo han visto, échenle ahí una leída. Si ya tienen los software, pues vamos directo a Leo. Bien, algunas bases antes de comenzar. Aquí vamos a hablar sobre el software, las herramientas, los menús. Tú debes conocer a tu proteína. Cada proteína tiene particularidades que tú debes tener en cuenta, como el sitio de unión, como la presencia o no de agua, como el sitio de interacción, o qué tanto debe estar abierto el sitio de unión, el pocket. Si ya se conoce o no, pues eso deberás investigarlo en la literatura, en bibliografía, en artículos, o bien lo podemos determinar con otros softwares como UCSFDock, del cual haré después algún otro tutorial. Pero con Autodoc, o al menos con los herramientas que vamos a utilizar hoy, no lo podemos determinar. Ya debes conocerlo tú. Bueno, hay que minimizar la estructura, la proteína ligeramente y el ligando. Vamos a hacer una minimización aquí muy breve, porque no es el objetivo de este video, sino enfocarnos en AutodocTools. Vamos a utilizar Quimera, vamos a utilizar Avogadro, Autodoc, Autogrid y AutodocTools. Todos ya mostré cómo instalarlos en alguno de los videos anteriores, les dejo en la descripción todos, para que los tengan en cuenta, para que los usemos. Ahora, un punto de comparación entre Windows y Linux es, ambos les van a ser útiles, si, en ambos pueden hacer el docking, pero en Linux va a ser mucho más eficiente, trabaja mucho mejor. Entonces, si ustedes le quieren dedicar un tiempo razonable a la bioinformática, les recomiendo 100% Linux. ¿Pueden trabajar con Mac? Sí, es como Linux, pero con Windows definitivamente no se los recomiendo tanto, es más lento, pero lo pueden hacer, sí, sin problema lo pueden hacer. Vale, el análisis y la interpretación puede ser muy variable, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, no va a ser lo mismo. Hacer la interpretación de un nuevo fármaco con una enzima, que un ligando con un anticuerpo, por ejemplo, o un receptor con un ligando. Entonces, sí es diferente el tipo de interpretación que le podemos dar. Entonces, no vamos a hacer en este video el análisis, aunque sí que les voy a mostrar cómo hacer un análisis, pero ya ustedes interpretarán los datos como ustedes quieran. Y, pues, les recomiendo ampliamente los hacer en los ensayos de docking, porque son muy breves, muy rápidos, muy sencillos, en cuestión de 20 minutos ya tienen su experimento hecho, si ustedes ya conocen su proteína y su ligando. Claro, si llevan una tesis de 2 años, 3 años trabajando con eso, ya conocen perfectamente su proteína. Ustedes ya han leído un montón de artículos sobre ello y hacer un docking les llevará muy poco tiempo y les puede ayudar a complementar ese proyecto experimental. Y al final les voy a mostrar unos ejemplos de artículos sobre cómo se publican estos ensayos de docking. Vale, pues, vayamos al lío. Ojo, vamos a empezar desde cero, como si yo no tuviera nada, nada, nada de mi información. Entonces voy a empezar yéndome al PDB desde Google. Yo no conozco nada. Claro que yo ya conozco mis enzimas que voy a utilizar. En este caso va a ser la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Porque si no, pues, no tendría mucho sentido. Y ahora les voy a decir por qué. Ya les mostré cómo seleccionar aquí los cristales. Aquí nos vamos, por ejemplo, a que sean solo de Homo sapiens, porque es el que me interesa. Si ustedes quieren otro organismo, pues, es obvio lo que deben hacer, ¿no? Y para una selección rápida nos vamos a ver la resolución. Esta resolución de aquí. Esta, por ejemplo, es de 2.6. Esta es de 2.3. Si no saben a lo que nos estamos refiriendo, pásense por ese video sobre cómo seleccionar el mejor... El mejor cristal del PDB. Aquí, por ejemplo, tenemos una muy buena resolución de 2.081. Pero, ojo, aquí hay que tener en cuenta algo que no es técnico, algo que es propio de la proteína que se cristalizó. Y es que es una doble mutante. Si ustedes quieren trabajar con la proteína nativa, pues, entonces, esto no lo deben utilizar. Claro que si quieren la proteína mutante, pues, aquí ya la tienen perfectamente, ¿no? Entonces, esta no la podemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar este, su resolución. Este 2.0, su resolución es de 2.201, aceptable. Y está formando un complejo con el paroxón. 5HFA. Vemos que los parámetros que les mostraba en el anterior video, pues, son aceptables. Están más del lado azul que del lado rojo. Así que podemos utilizarlo. Claro que ustedes harán un análisis más profundo de su proteína. Pero eso es cosa de otro video. Algo importante es que yo tengo mis programas como alias. Los puedo llamar desde la terminal. Y entonces ya empiezan a abrirse. La clave de la que habíamos visto era 5HFA. Esto es para Fetch. Todo lo que voy a hacer aquí en Quimera lo voy a hacer rápido. Porque ya hablamos sobre Quimera. Y si ustedes tienen dudas sobre Quimera, les dejo ahí el video sobre el tutorial de cómo utilizar este software, que es muy útil. Aquí vemos que viene como dimero. Y yo sé perfectamente que el acetilcolinesterasa no trabaja como dimero. Así que voy a seleccionar la cadena B. Igual ahí en el video anterior les muestro cómo seleccionar o qué cadena borrar y cuál me quedo. Ahora solo nos vamos a quedar con la parte proteica. Les dejo el video sobre cómo utilizar Quimera para que le echen un ojo, pero hoy nos enfocamos a lo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es guardar nuestra estructura como PDB. Ya no tiene nada más que la pura proteína. Ya le borramos la otra parte de la molécula. Entonces nos vamos aquí a guardar nuestra acetilcolinesterasa como PDB. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para nuestra proteína. Vamos por nuestro ligando. Vamos a utilizar este mismo, es el paraoxone. El que ya tenía ahí. Entonces vamos al Puchom. Que es nuestra otra base de datos. Él lo escribí mal, pero ustedes escríbanlo bien. Y vamos a buscar el paraoxone. Ustedes lo pueden diseñar con Avogadro o con cualquier otro. Sé que tienen moléculas nuevas que están tratando de proponer. Entonces diseñenlas. Por eso es que vamos a descargar la estructura 2D y no la 3D. Para ver cómo le hacemos para mejorarla. Vamos a descargar aquí nuestro ligando. Y lo vamos a abrir con Avogadro. Ya también les mostraba cómo instalar Avogadro. Si no lo tienen. Vamos a abrir ese archivo que acabamos de descargar. Es este que está aquí. Nos da un mensaje que no tiene las coordenadas 3D. Que si las queremos construir. Vamos a decir que no. Y nos la abrió así en plano. ¿Se dan cuenta? Está así en plano. Y ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una minimización de energía. ¿A qué nos referimos? La distancia que hay entre este átomo y entre este átomo no es la óptima. Dado que hay fuerzas físico-químicas de interacción y repulsión. Que están formando y que son características de un enlace covalente. Como este. Como este. Es decir, un enlace covalente de carbono a carbono. Ya tiene una distancia predeterminada. Sobre todo si es doble enlace o un enlace sencillo. Un enlace entre oxígeno y nitrógeno con doble enlace. Tiene una distancia determinada. Si varía. Pero varía muy poco. Entonces vamos a ver. Nos vamos a ir aquí a minimización de energía. Vamos a escoger el force field. Que es el campo de fuerza al que se va a someter nuestra molécula. Y le vamos a dar el MMFF94. Que es el que es recomendado para las moléculas orgánicas. Entonces le vamos a dar aquí a start. Lo demás lo dejamos así. Y quiero que noten cómo va a cambiar la molécula. Se hace la distancia correctamente. Y se están rotando los ángulos. De forma correcta. Esto también si ustedes dan clases. Pues lo pueden utilizar. Porque vean que. El ángulo que se forma. Entre estos enlaces del carbono. Va a ser justo el. Ángulo de 104.5 grados. Me parece. Que es el que uno siempre muestra en las clases de química orgánica. Que tiene que hacerse. Entonces miren aquí. Cómo se ve perfectamente. Si yo jalo uno de los átomos. Vuelve a retomar esa estructura normal. Y trata de minimizar la energía. Cómo nos vamos a dar cuenta que ya terminó. Porque en esta. La derivada de la energía. O el cambio de la energía. Va a ir disminuyendo. Disminuyendo. Y se va a acercar a cero. Y aquí va a empezar a aparecer. E a la menos 14. E a la menos 15. Y poco a poco va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces no nos vamos a detener aquí. Porque esto es un ejemplo. No lo queremos para. Hacer una publicación. Y entonces ya tenemos nuestra estructura minimizada. La vamos a guardar. Y le vamos a poner. Para Oxon. Y le vamos a guardar. Ojo. Formato. 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 Lo guardamos en nuestro archivo donde teníamos nuestra proteína. Y listo. Ya tenemos nuestro ligando. De tal forma que para iniciar nosotros con AutodocTools. Ya partimos de que tenemos tanto la proteína como el ligando. Pude haberlo preparado todo en AutodocTools. Pero les recomiendo más que lo hagan con los otros softwares. Porque son mejores para esto. Podrían utilizar por ejemplo PyMod Es muy útil y es más o menos igual que Quimera Pero ya varía un poco de gusto Entonces vamos a lo que nos compete Estamos desde Autodoc Tools Ya partimos de que tienen el software instalado Bien, lo primero que hay que hacer es Lo siguiente, nos vamos a ir a File Le vamos a dar en Preference Aquí, nos vamos a Set Damos clic Y aquí hay un punto importante Startup Directory Aquí vamos a seleccionar cuál es el directorio En el que va a iniciar Entonces yo voy a seleccionar mi directorio Donde estoy trabajando Ahorita estoy trabajando en las descargas Porque es un ejemplo Pero ustedes seleccionen su directorio de trabajo ¿Cómo lo hago si no lo sé? Yo aquí tengo mi directorio Ustedes colóquense donde sea que estén trabajando Yo estoy trabajando en esta carpeta Aquí sí Entonces aquí le voy a dar Abrir en Terminal Y ya en la terminal Le voy a dar PWD Y entonces me va a dar esta dirección Puedo hacer Copiar el texto ¿Sí? Y pegarlo aquí Yo ya lo tengo Entonces ya no lo voy a pegar Pero hay que hacer Realmente copiar, pegar Le vamos a dar Set Aquí clica en Set Antes de cerrar Si no, no se los va a guardar Y ya después lo cerramos Esto es importante Porque en algunos casos Les da algunos errores posteriores Por no haber hecho esto ¿Sí? Entonces les recomiendo mucho Que coloquen su directorio de trabajo Bien El siguiente punto es Abrir nuestra proteína ¿Sí? La que habíamos guardado hace un momento Vamos a ver en Red Molecule Y aquí está La H.pdb Esta es la que yo guardé Hace un momento de Quimera Si entonces la abrimos La está importando Y aquí está nuestra proteína Solo que aquí la tiene formada en Líneas Una representación en líneas Nosotros la podemos cambiar aquí Con estos puntitos Esto es de aquí de la izquierda Este menú ¿Sí? Va a cambiar las representaciones Entonces yo lo puedo cambiar a Tubos Bueno aquí Cosas importantes En Autodox Tools Tienen ustedes aquí a la derecha Esta pantalla de color negro Que va a ser donde pueden observar La proteína Se dan cuenta que esto es la proteína Hace un momento la teníamos En líneas ¿Sí? Se ven ahí las líneas muy delgaditas La siguiente representación es en tubos ¿Sí? Este ya está un poco más grueso La siguiente representación es en esferas Entonces pueden ir jugando Dependiendo de lo que requieran Y ahí suele ser Cada esfera Dependiendo del tipo de átomo que requieran La siguiente es En cintas Claro que hay que desactivar la de esfera Si no, no vamos a poder ver la de cintas Si esta es la más común Pero puede ser muy útil también La de superficie También en el tutorial de docking Les mostraba ahí Cómo determinar la superficie De interacción polar Donde se veía Que parte de la superficie Era negativa o positiva Y esto iba a ser muy útil Para el docking Vale Quitamos esto Y nos quedamos en cintas ¿Cómo manipulo yo esta parte De la pantalla negra? Utilicen su mouse El clic izquierdo El clic que siempre utilizamos Al pulsarlo Y arrastrarlo Nos va a permitir Rotar la molécula El clic izquierdo Nos permite Arrastrar la molécula De un lado a otro ¿Si? O arrastrar la pantalla Como lo quieran ver Pero no la va a rotar El otro sigue la rota Y la rueda del ratón Nos permite Alejar la molécula O acercarla A un punto característico Asegúrense De familiarizarse Con estos movimientos Porque los vamos a requerir Para diseñar la caja Ok Primer paso Nos vamos a ir a edit Y lo primero que hay que hacer Es agregar los hidrógenos Bien Nos va a aparecer esta pantallita Y vamos a agregar Esos hidrógenos En este caso Vamos a agregar Solo los hidrógenos polares Porque es lo que nos va a permitir Determinar las cargas El método que va a utilizar Depende Aquí está entre paréntesis Si es un archivo PDB Como el que acabamos de abrir Entonces utilizamos este método Si no es un archivo PDB Entonces ya Varía el método Pero en este caso Inmediatamente detecto Que es un PDB Así que lo hacemos Que si renumera los átomos Le decimos que sí Entonces le damos ok Agregó los hidrógenos No se ve porque está en cintas Vamos a darle edit nuevamente Y ahora nos vamos a ir De nuevo a hidrógenos Pero ahora le vamos a dar A merge non polar Si Entonces nos va a dar Un warning de que ahí Pues se van a quitar Los hidrógenos Que se están seleccionando Le damos que sí Y ya Quitamos los hidrógenos No polares Nos volvamos a ir edit Y ahora lo que vamos a cambiar Son las cargas Ojo aquí es muy importante Que no se pierdan Porque vamos a agregar Las cargas de Coleman Estas cargas Ya están predeterminadas En una base de datos Por aminoácido Dependiendo del estado De protonación Del aminoácido Es que le van a agregar Las cargas Si ustedes quieren variar El pH De su Proteína Es decir Del docking Que quieren hacer Entonces tienen que cambiar El estado de protonación De la proteína Lo podemos hacer después Entonces vamos a agregar Las cargas de Coleman Nos dice que hay un total De las cargas agregadas Entonces va a ser De 0.266 Es la carga total De la proteína Así que no nos preocupa Ahora ya agregamos Los hidrógenos Ya agregamos Las cargas Vamos a guardar De nuevo Nuestro Nuestra proteína Y le vamos a escribir Como PDB Y le vamos a dar En sort nodes Vale Aquí colóquenlo Vamos a asegurarnos De que esté En la ubicación adecuada Le vamos a dar Que sí Que lo sobrescriba Chequen Esta aquí es la dirección Que quiere guardarse A veces lo da por default Sobre todo cuando ya Lo has usado Como yo Pero si es la primera vez A veces no aparece Aquí la dirección Rápido Entonces aquí Guárdenlo En la ubicación Del folder de trabajo Guarden el sort nodes Le damos Ok Le damos que se sobrescriba Sí Que se sobrescriba Bien Eso es todo De momento Por la macromolécula Vamos con el ligando Para eso nos vamos Al menú Aquí este café Que vamos a utilizar Bastante El ligando Lo vamos a dar En input Lo vamos a dar Open Si Damos click Vamos a abrir El archivo Por lo regular Nos pide un pdbqt Pero también Podemos abrirlo En moldos Y si Aquí está Nuestro paroxone Que guardamos De abogadro Hace un momento En formato .moldos Vale Nos dice Alguna descripción De nuestro Nuestro ligando Entonces aquí tenemos Que las cargas Que tiene 6 carbonos Aromáticos Y que tiene 7 enlaces Rotables A mayor cantidad De enlaces Rotables Mayor cantidad De conformaciones Podemos tener De esta molécula Y obviamente También va a tardar Un poco más El docking Dependiendo de eso Entonces aquí tenemos Una descripción breve De lo que es Nuestro ligando Y aquí lo vemos Nuestro ligando Ahí está Mucho más chiquito Que la proteína Bueno no se les explica Pero en el menú De la izquierda Si ustedes le dan click A este menú Se despliega El submenú En el caso De la proteína Al ustedes desplegarlo Nos dice Cuántas cadenas hay Cuántas subunidades hay Aquí solo tenemos una Pero si se dan cuenta Hace rato Teníamos dos Solo que le borré una Y dentro de la cadena A nos dice Aquí está Todos los aminoácidos Aquí nos dice El tipo De estructura Secundaria Que tiene Y si nosotros Le damos Nuevamente Nos da Cada uno De los átomos Que están Conformando Ese aminoácido Este rectángulo De aquí Que no les mostraba También para qué servía Sirve para seleccionar A la proteína La molécula O el aminoácido Que nosotros Queramos Utilizar en ese momento Por ejemplo En este caso Vamos a seleccionar A nuestro Ligando Bien Podríamos nosotros Seleccionar la proteína Y se va a ver De este modo De color amarillo Sombreado Pero bueno Vamos con el ligando Nos vamos a ir A edit Nos vamos a ir A los hidrógenos Lo vamos a agregar Y en este caso Vamos a agregar Todos los hidrógenos Si se dan cuenta Aquí detectó Inmediatamente Que no era un PDB Entonces va a agregar Con el otro método Y los va a renumerar Le damos que sí Y ven Esos puntitos blancos Que aparecieron Son los hidrógenos De nuevo Nos vamos a las cargas Pero ahora Nos vamos a ir aquí A las de Gastiger Estas cargas Son las que se deben utilizar Cuando hablamos de ligando No así Cuando hablamos de la proteína Que deben ser las Coleman Entonces le damos Las de Gastiger Las computa Y la carga total Será de Menos 1.002 Bien Ya tenemos entonces Esa carga Ustedes pueden Determinar la carga Ahí de cada uno Y este paso Es importante No se lo salten Vamos a quitarle otra vez Los hidrógenos Que no sean polares Si Aquí en Merge Nonpolar Quitamos esos hidrógenos Noten que se le van a quitar Esos puntitos blancos De aquí Ahí está Y ahora sí Ya lo podemos guardar Pueden hacer más cosas Pero Ya lo veremos En otra ocasión Lo guardamos Como PDBQT Si Le damos Paraoxone Cuiden Que sea la carpeta De trabajo Y le damos Guardar Vale Ya tenemos listo Nuestro ligando Para el doque Ya pasamos El primer menú Que es este El de ligando Nos vamos a saltar Este de los residuos Flexibles Ahorita les digo por qué Y vamos directo Al grid Vamos a fijar Primero aquí dentro De grid Vamos a fijar La macromolécula Ya la tenemos abierta Así que Le vamos a dar A choose Y la seleccionamos La macromolécula Es nuestra proteína Suele ser una proteína O una molécula grande Vamos a seleccionar Ya cargó Nos dice que contiene Átomos no enlazados Esto ya es un problema Del PDB Porque yo lo bajé Literalmente Desde el PDB Y simplemente Lo metí ahí Pero esto se puede arreglar Aunque no es un problema grave Salvo que esté En el sitio de unión Que ustedes quieren Utilizar Ahí sí que valdría La pena revisarlo Bueno Y nos dice que lo guardemos Entonces la vamos a guardar Como H Si se dan cuenta Aquí abajo Le va a agregar La extensión PDBQT Es lo que ustedes requieren Como archivos Para autodoc Lo guardamos Y listo Ya tenemos Nuestra macromolécula En el grid Ahora le vamos a poner Los tipos de búsqueda Y le vamos a dar Por ligando Entonces le damos Seleccionar el ligando Y vamos a seleccionar El paroxone Vale Ya seleccionamos El paroxone Estos tipos de búsqueda Son para Cómo se va Buscar ya dentro De la caja ¿Cuál caja? Pues esta Aquí nos vamos Al grid box Si Y nos va a abrir Una cajita ahí Ya vieron Ahí de colores Esa caja Es donde quiero Que se haga el docking Por ejemplo Aquí Si ustedes se colocan Encima de cada uno De estos colores Y mueven la rueda Del mouse Se va Pueden girarlo Y se va a estar Haciendo más grande O más pequeño Entonces Aquí por ejemplo Yo puedo hacer Que abarque Toda la proteína Si Para hacer un docking ciego Quiero que abarque Toda la proteína Porque yo no sé Donde está el sitio De unión Entonces Quiero hacer que abarque Toda la proteína Y entonces El software Va a buscar En toda la proteína Donde está El sitio De afinidad mayor No es la mejor Forma de buscar El sitio De interacción No es la mejor Forma de buscar Un sitio De lo estérico Pero Puede utilizarse Puede utilizarse De acuerdo Bien Vamos a dejarlo Como estaba Vamos a darle de nuevo Para iniciar La configuración inicial Ya la tenemos aquí Pero claro Nosotros ya conocemos El sitio de unión De la acetilcolina Estaraza Pero Vamos a verlo aquí Yo ya conozco A mi enzima Aquí me fui Al PubMed Y busqué Artículos Donde ya Se describiera Está perfectamente Bien descrito El sitio de unión De nuestra enzima Y aquí tenemos Tres aminoácidos clave La serina 203 La estidina 447 Y el ácido glutámico 334 Son Una triada Que como lo menciona La triada Del sitio catalítico Para la acetilcolina Estaraza Entonces ¿Qué hacemos? Una vez que conocemos Quienes son los aminoácidos clave Nos vamos a El docking Nuevamente Aquí Este lo voy a cerrar Momentáneamente Y vamos a abrir aquí En este menú Y vamos a buscar Esos aminoácidos El primero era La serina 203 Si Aquí la tenemos Serina 203 Y la vamos a poner En representación En forma de Tubos Ahí está Miren Bien Yo les recomiendo Hacerlo en forma De tubos Pero bien Pueden ponerlo En forma De esferas La esfera Representa La nube electrónica Del aminoácido En este caso Bien Tenemos el primero El la serina 203 Vamos con El ácido glutámico 334 Que lo tenemos Y le vamos a dar Representación De esferas Se dan cuenta Que no están En la misma cadena Pero ambos están Orientados Hacia lo que va a ser Del sitio de unión Y vamos por el último Que es la estilina 447 Y es 447 Aquí la tenemos Y damos representación De esferas Entonces Ahí está Esas esferas Representan La triada clave Del sitio de unión De la cetilcolinesterasa Y yo ya las representé En esferas Porque ahora sí Vamos a regresar A lo que estábamos haciendo Que es lo del grid Nos vamos aquí A grid box Y lo que hay que hacer Ahora es asegurarnos De que esa caja Incluya A esos tres aminoácidos Primero Aquí arriba Podemos fijar el tamaño Ya les decía Colocándose arriba De este color Y girando el mouse Luego vamos a hacer Que la caja Quede encima Si ustedes se colocan Aquí en esta arista Roja del cubo Le dan aquí Se va a mover En ese eje O bien En la arista verde Se va a mover En ese eje Entonces Lo único que hay que hacer Es hacer que Quede En el eje Que a ustedes les interesa En la orientación Que a ustedes les interesa Ustedes deben de conocer Perfectamente Su proteína Para esto No hay un tamaño Estándar de la caja No hay una publicación Que diga Este debe ser el tamaño Porque claro Varía Dependiendo de proteína A proteína Hay proteínas Que tienen Un sitio de unión Grandísimo De unos 1500 Armstrong Y hay Proteínas Que tienen un sitio De unión De alrededor De 200 Armstrong Cúbicos Claro Entonces Es muy variable Por eso No hay Algo estándar Ustedes lo deben De conocer Dependiendo del sitio De unión De su proteína Entonces Aquí lo vamos a dejar Así Ya es el ejemplo Nada más Si Un poquito más Para el azul Para que incluya Eso Entonces Esto lo vamos a guardar Vamos a darle Close Saving Current Denle porque Si no se pierde Todo lo que hayan hecho Y ya lo guardamos De tal forma Que si yo lo vuelvo a abrir Está en el mismo tamaño Y en la misma posición Que yo le dije Ok Entonces vamos a guardarlo Y guardar el archivo GPF Asegúrense de que está En el folder De trabajo Y le vamos a poner Grid Entonces póngale como quieran Da un poco igual Y ahí lo Lo cancelé Tenemos Grid Ya le agrega La extensión GPF Entonces le damos Guardar Ya estamos listos Pasamos por todo el menú Claro que hay más opciones Pero pasamos por todo el menú De Grid Ahora le vamos a dar Run Grid Entonces vamos a darle Run Auto Grid Y nos va a abrir Este cuadro Las primeras dos Solo son De los que están haciendo Si tenemos un macro Si tenemos cuál es el host Mi computadora O cualquier cosa No nos interesa De momento Ustedes déjenle ahí Los nombres que les aparezcan Si quieren Bien La parte más interesante Es este ¿Sí? Donde está ubicado El programa En el tutorial Donde les mostraba Cómo instalar Autodoc Había dos archivos Autogrid4 Y Autodoc4 Esos dos archivos Ejecutables Les dije que los colocaran En el bin En el caso de Linux Ahora es momento De ir a esa misma carpeta Y sacarlos De ahí Si ustedes lo colocaron En otra carpeta Entonces deben ir A esa otra carpeta Y sacarlos De ahí O bien Si están en Windows Busquen Donde está ese ejecutable Y busquen Esa dirección Entonces aquí le damos Browse Sí Yo me tengo que ir Al archivo raíz User A bin Y hay que buscarla Y aquí la tengo Autogrid Y autodoc Está aquí arriba Entonces le doy Autogrid Me coloca aquí La dirección Vean Lo único que hay que hacer Es anotar Esa dirección Pero asegúrense De que está bien Anotada Porque si no No va a encontrar Nada Y luego le damos El parámetro El archivo De parámetros Ese archivo De parámetros Lo vamos a buscar Porque es El que nosotros Acabamos de guardar Sí Aquí está Grid .gpf Le damos Open Y listo Tenemos Todo listo Para correr Autogrid Acuérdense Le damos Launch Y si todo sale bien Nos va a aparecer Este recuadro Y se va a tardar Alrededor de unos 15 segundos Si no sale correctamente Entonces no va a aparecer Este recuadro Y va a ser Muy rápido Aparece y desaparece Inmediatamente No le den En dismiss Si se nota Aquí desapareció ya Pero no le den Al recuadro de abajo Espérense Y solito va a desaparecer Bien Ya terminó De correr Nuestro autogrid Sí Vamos a nuestra carpeta De descargas Y lo que hizo fue Crear Estos mapas H.e.map H.d.map H.a.map Estos mapas Son los que creó Autogrid Que es lo que va a tomar Como entrada Autodoc Para poder hacer El docking Entonces estos mapas Son el resultado De haber corrido En Autogrid Eso todavía no es un resultado Que podamos analizar Simplemente es Lo que va a utilizar El docking Entonces vayamos A lo que sigue Ya pasamos por el ligando Ya pasamos por el grid Nos saltamos los residuos flexibles Y ahorita vamos a ver por qué Vamos al docking Macromolécula Primero hay que seleccionar Cuál es la molécula Que va a permanecer rígida Es decir En docking La macromolécula Que por lo regular Es una proteína Siempre permanece estática No se mueven sus enlaces Para nada Así como está cristalizada Minimizada de energía O como la tengan Así va a permanecer estática Entonces vamos a seleccionar La macromolécula Le vamos a poner Cuál es el archivo Rígido Y lo vamos a dar A la h.pdbqt Que nosotros creamos Al nombre que le hayan puesto Y estén utilizando Le decimos que sí Y ya Ya la tenemos ahí adentro Ahora De nuevo a docking Y nos vamos al ligando Lo vamos a escoger Ojo en el ligando En AutodocTools No podemos hacer docking Proteína, proteína Proteína DNA Proteína Péptido Proteína Cualquier otra cosa Que no sea una molécula Orgánica pequeña Porque pues es El software diseñado Para eso Hay otro software Que nos permite Hacer docking Proteína, proteína Donde podemos saber Que aminoácidos Interaccionan con que aminoácidos Y demás Pero eso es otra historia De acuerdo Entonces aquí vamos a seleccionar Nuestro ligando Que por lo regular Será una molécula orgánica Lo seleccionamos Aquí ya teníamos Al paroxone Lo seleccionamos Y listo Nos pide algunos Parámetros Pero aquí no le vamos a mover nada A qué se está refiriendo esto Cuál va a ser La posición inicial Del ligando Y le vamos a dejar En random Quiero que empiece Como sea No importa Cuál va a ser El diedro Relativo inicial Tampoco importa Es decir Cuál va a ser La configuración inicial La conformación estructural Si Aquí tenemos De nuevo Si tenemos Algo relativo A los diedros Los diedros Son estos ángulos Que se forman En cuatro enlaces Chequen ahí La definición De diedro Porque serán Los que estén rotando Vale Entonces Todo lo vamos a dejar En random Quiero que inicie De forma aleatoria Y le vamos a dar Aceptar Es decir El ligando Va a llegar Al sitio de unión De forma aleatoria Bien Sigamos con docking Ahora vamos a buscar Los parámetros De búsqueda Le vamos a dar Algoritmo genético Picamos ahí Y aquí nos da Un montón De parámetros Donde solo nos interesa De momento Uno Este de aquí El que tiene un menú Desplegable Y es que es La exhaustividad Con la que va a hacer La búsqueda del docking Que tanto quieren Que se tarde su computadora También varía mucho Dependiendo de la seriedad Para la que quieran Su trabajo Si están haciendo Una práctica En una clase Pues tal vez Algo corto Sería bueno Para que sus alumnos Lo vean Rápidamente El resultado Si quieren hacer Algún sondeo Rápido Con 70 mil Ligandos Pues Pueden ponerle Medio Y si quieren Solamente uno Quieren un análisis Muy exhaustivo Y además Saben que Eso va a ser Sometido A una tesis A un jurado A un comité De una revista Entonces Pues hay que darle A largo Y a ustedes Lo determinarán Si se dan cuenta Lo que cambia Chequen aquí Tenemos 250 Más bien 2 millones 500 mil Si nosotros Le damos en short Solamente tenemos 250 mil Y si nosotros Le damos en long Tenemos 25 millones De acuerdo 25 millones Realmente es La exhaustividad De la búsqueda Que lo tenemos En short Lo vamos a dejar En medio No se tarda tanto Tampoco Son cuestión De dos minutos Bien Lo vamos a dejar En medio Y lo demás Son todos los parámetros Genéticos De búsqueda Si están familiarizados Con la genética Saben que La evolución Se da por la mutación Aquí lo que hace es La estructura Va a estar variando Conformacionalmente En el tiempo Es decir Nuestro ligando Lo va a colocar Aquí en el sitio De unión Y va a estar haciendo Que roten Todos sus enlaces Quirales De tal forma Que si ustedes Les preguntaran En un examen Que tautómero Están utilizando Pues realmente No importa Porque el software Toma en cuenta Todos Todas las conformaciones Posibles Las toma en cuenta Y busca Cuál va a ser La más estable En interacción Con esta proteína Y ese es un buen punto Que ustedes Se pueden sacar Ahí de la manga Y quedar bastante Bien con su jurado Entonces Todos los demás Del algoritmo genético No lo vamos a mover En ocasiones Cuando ustedes Ya se hayan familiarizado Más con esto Verán que Puede ser muy útil Cambiar El algoritmo De búsqueda Pero si no están Familiarizados Déjenlo todo Y solo enfóquense En este Si Entonces ya tenemos Todos los parámetros Para hacer nuestro docking Listos Y le damos Set Y ya está Vale Vamos a guardar Lo que acabamos de hacer De la macromolécula El ligando Los parámetros De búsqueda Si Nos vamos a output Y le vamos a dar La marquean No es lo mismo Este Este archivo de salida Que el archivo de búsqueda Si No se confundan Eso Nos vamos a ir ahí Y le vamos a dar a dock Y le va a agregar La extensión .dpf Si Entonces le damos guardar Listo Ya estamos listos Para correr Nuestro docking Entonces vamos a run Si se dan cuenta Hace rato Corrimos autogrid Ahora nos vamos a correr Autodoc Le damos clic Y nos va a abrir Una pantalla Exactamente igual A la anterior Donde los dos primeros No nos interesan Son parte del Donde ustedes están trabajando Aquí si que nos interesa La extensión Ahora la voy a escribir Nada más Porque ya me la sé Si Yo ya sé que lo tengo En user bin Autodoc 4 Ustedes Insisto Deben saber Donde está ese archivo Porque es clave Si lo perdieron Pues simplemente Descárguenlo de nuevo Y búsquenlo O coloquenlo En un lugar Donde se acuerden Y vamos a buscar Nos pide un archivo Que tenga una extensión .dpf Vamos a buscarla Justamente la que acabamos De hacer Dock.dpf Le damos en open Y está listo Todo está listo A esto No le movemos De momento Si Ya eventualmente Veremos para que son Ustedes mismos Empezarán a Por curiosidad Moverle Algunos parámetros Si encontrarán Más cosas interesantes De este software Le damos en launch Y aquí nos aparece Este recuadro Este es un recuadro De trabajo De Autodoc Si está aquí Autodoc Quiere decir Que está trabajando Entonces No le vayan a dar Aquí a dismiss No le vayan a apretar Nada Hay que dejarla Esto puede variar Dependiendo de su computadora Insisto Si lo hacen en Windows Pues va a tardar Un poco más Porque Windows Tiene muchos procesos Que están corriendo Al mismo tiempo De que está haciendo Todo este trabajo Linux no A pesar de que tengo El internet abierto A pesar de que tengo La grabación del video Bueno voy a cortar esto Por si tarda un poco más Ya estamos de regreso La verdad es que no vi Cuánto tardó Pero no es demasiado tiempo Alrededor de entre Máximo 10 minutos No creo que pueda tardar más Bien Vayamos a los archivos Y aquí nos dio Este punto Docking.dlg Este es nuestro archivo clave Este es ya nuestro resultado Lo podríamos abrir Con el texto Y aquí podremos Empezar a analizar Las cosas Claro que Tenemos Una herramienta Más útil Para eso Nos vamos a ir Al mismo Autodock Pulse Si Y nos vamos a ir En Analyze Ya pasamos por todos Y cada uno de ellos Podemos utilizar Residuos flexibles A lo que llaman El docking flexible Si yo por ejemplo Sé Que esos tres aminoácidos Son claves para el docking Puedo hacer que Solo esos tres aminoácidos Sean flexibles Y entonces se pueden mover Pero Eso Lo hacemos en otro video Cuando hagamos un docking flexible Si Entonces vamos a analizar Un poco Solo para ver las herramientas Que tiene Autodock Tools De análisis Insisto que no vamos a hacer El análisis profundo aquí Entonces lo primero Que hay que hacer Es abrir ese docking Le vamos a dar a docking Open Y aquí nos da Dock.dlg Nuestro archivo de salida Lo abrimos Si Nos dice que nombre Le queremos poner a la molécula O sea A la molécula de interacción Le decimos que paroxon2 Está bien Y ya está Y nos da las instrucciones Para poder ver Todas las conformaciones Use Analyze Conformations Play To View Si Entonces vamos a hacer Esas instrucciones Dockings Ah claro Primero Antes de llegar a docking Hay que hacer Seleccionar Cuál va a ser La macromolécula De interacción Entonces aquí nos vamos Macromolécula Le vamos a choose Y vamos a seleccionar Nuestra H Con la que ustedes Estén trabajando Seleccionamos nuestra molécula Y ya está Y ahora si nos vamos a Conformations Y le vamos a dar aquí A play Si Y nos va a aparecer Este menú Si nos acercamos Aquí tenemos La interacción Se acuerdan que Colocamos Los aminoácidos Clava de interacción Como esferas Y aquí tenemos Nuestro ligano En forma de líneas Podemos ponerlo También en forma de tubos Para que se vea mejor Si en forma de tubos Y ahora aquí podemos Darle a un submenú Aquí en la parte De la derecha Noten aquí donde estoy Apretando Porque es un símbolo Realmente Damos click Y nos va a aparecer Otra pantalla Donde nos va a dar La interacción Por ejemplo Le podemos decir Que construya Los puentes de hidrógeno Y aquí nos va a dar Cuáles son Los puentes de hidrógeno Con qué molécula Si Aquí nos dice Que hay un puente De hidrógeno Por ejemplo Entre La tirosina 124 Entonces podemos Irnos aquí A los aminoácidos Buscar Esa tirosina 124 Aquí está La tirosina 124 Y le vamos a dar Que se represente En forma de tubos También Entonces se dan cuenta Que aquí está la tirosina 124 Aquí está El enlace Más bien Perdón Aquí está El puente de hidrógeno Que se está formando Entre este oxígeno Y este hidrógeno Ustedes pueden aquí Saber Cuál es el donador De puente de hidrógeno Y cuál no Pueden decirle también Que muestre la energía De esa interacción Si ahí está Le quitamos la distancia Y esa sería La energía De la interacción Menos 0.16 Que muestre La distancia Es de 1.824 El software Sabe que hay Un puente de hidrógeno Por la distancia Que hay entre estos Cuando ustedes Quieren analizar Si este puente Se mantiene Durante la interacción Lo meten a dinámica Y evalúan Esa distancia Entonces Ustedes pueden poner También algunas Otras interacciones FI Algunas otras Herramientas Que ustedes tienen Para mostrar Cada uno El theta Y el phi Suelen pedírselo Solo en algunas Revistas muy especializadas O dependiendo Si ustedes son Del área De físico-química Seguramente Saben mucho más De estos parámetros Lo que nos interesa En la parte de biología Es sobre todo La distancia Y la energía Y aquí tenemos Con la serina 203 Miren Un puente de hidrógeno Que se está formando Que es clave Justo para la inhibición Esa serina 203 Ya la teníamos aquí Ustedes ya pueden Explorar todos Y cada uno Yo solamente Le di aquí En Build H Bonds Entonces Para construir Los puentes De hidrógeno Vale Le quito Lo Construir Los puentes De hidrógeno Vamos a darle En mostrar La información Y aquí tenemos La clave Aquí está La energía De afinidad De unión Este es el Resultado Principal Del doki Menos 5.62 Es el resultado Que suele reportarse En los artículos El resultado Que suele analizarse Para el CUSAR El resultado Que suele hacer Para comparar Tu screening Si entonces Este es el clave 5.62 Y tenemos Un montón Más De datos Si La eficiencia La constante De inhibición Esta es Muy relevante En biología La constante De inhibición Pero tomen En cuenta Que no es comparable Con una constante De inhibición Experimental Ustedes pueden Hacer una correlación Y ver que tanto Se acopla O no Pero Empatar Esos dos datos Van a ser Muy complicados Y un montón Más De cada uno De ellos Que pueden Estar analizando Por ejemplo Las fuerzas De Van der Waals Dependiendo De que tan profundo Quieran hacer Ese análisis Ustedes Aquí tienen Los resultados Aquí solo les mostramos Cómo sacar Esos resultados Si los tres Puentes de hidrógeno Yo creo que En algún otro video Voy a mostrarles Algunos artículos Que Cómo se publican Estos resultados Dependiendo del tipo De información Que quieran Cuáles toman Más en cuenta O menos en cuenta Pero el clave Es este Si sobre todo Son del área De físico-química Entonces van a tomar Más parámetros Físico-químicos Que si son del área De biológicas Que nos interesa Por ejemplo La constante de inhibición Y la energía de afinidad Y ya Vale Entonces vamos a cerrar Esta parte No mostramos información Y bien Ahora esto podría Hacerse porque Nos dio varios resultados Miren Si yo le doy aquí Clic Cambia la conformación Que nos está mostrando Es la posición Del docking Nos arrojó Varios resultados De salida Fueron 10 en total Entonces fueron 10 conformaciones O 10 posiciones En las que el ligando Puede estar estable En la proteína Y ustedes pueden Comparar cada una De las posiciones Mostrando su información Si Se dan cuenta Que aquí en cada uno Varía la energía de afinidad También varía La cantidad de puentes De hidrógeno Vean aquí La energía de afinidad Es menor Pero no hay puentes De hidrógeno Formándose Aquí tampoco Y en la número 1 Da prioridad A que se están formando Puentes de hidrógeno Bien aquí entonces Ustedes lo que tienen que hacer Es irle dando click Aquí a estas pantallas Para saber cada uno De estos Si hay más opciones Ustedes exploren más opciones Ya Con estos menús Ustedes pueden sacar más Ahora nos vamos a ir Aquí en Analyze Si De nuevo Y le vamos a ir A Show Interactions Si Aquí en este punto Este ya es la última parte Y nos va a mostrar Un esquema Bastante Representativo De lo que estamos haciendo Una de las cosas También importante De Linux Es que la cantidad De pestañas Que estás usando Es muy alta Y eso en Windows No es tan eficiente Windows no suele ser Tan bueno con esas cosas Entonces miren Aquí tenemos A Islow Solamente Los aminoácidos Que están Interactuando El ligado Lo está mostrando Como esferas Sólidas Transparentes Y los aminoácidos Están aquí Como tubos Y las interacciones Que se están formando Están como esas Esferas de celda Si Ustedes pueden aquí Variar si quieren Eh Cambiar el color Si quieren cambiar Cómo se representa Esta es una imagen Que podría Podría estar en un artículo Siempre y cuando Sea de utilidad Siempre y cuando Por ejemplo Se está mostrando aquí El aminoácido clave Que es la serina 203 Con el El ligando Eso podría ser útil Para la publicación Si Pero Varía Es muy variable Lo que se requiere Para la publicación Por lo regular Actualmente Se están publicando Esquemas en 2D Esquemas en 2D Que se sacan De otro software Todo de Autoductools De otro software Como Discovery Studio Donde nos muestra En plano Los aminoácidos Y el tipo de interacción Que están teniendo Bien Entonces aquí Ustedes pueden estar Jugando un poco Con el tipo de interacciones Por ejemplo Interacciones PP Interacciones De Van der Waals Electrostáticas Jueguen con cada uno De estos parámetros Y revisen Cuáles les conviene más Les digo que El análisis es más profundo Realmente la parte fácil Es hacerlo Y la parte más complicada Es interpretarlo Interpretarlo Y poner una publicación Y hacer que Todo empate Con tus resultados Experimentales O con tu otra parte De estructural De acuerdo Esto es todo Por la parte De Autoductools Esto lo pueden ustedes Volver a abrir Ya no necesitan guardar Algo así que dicen Híjole no lo guardé El archivo clave Es este de acá Doc.dlg Si lo quieren volver a analizar Simplemente abren De nuevo su proteína Abren su docking Ponen otra vez La macroestructura Y listo Ya lo pueden volver A analizar De acuerdo Bueno entonces Eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si hay dudas O algún error Que les esté dando Déjenlo en los comentarios También les dejo Mis redes sociales Para que puedan contactarme Ya ha habido Algunas ideas Para hacer algunos proyectos Y me parece Bastante interesante Porque yo me especializo En la parte Bioinformática Y trato de buscar Colaboraciones Con los que hacen Resultados experimentales Para que se complemente El trabajo Y así sacar Publicaciones relevantes Ustedes son los expertos En la parte Por ejemplo De inmunología En la parte De enzimología En la parte De la cinética Y solo tratamos De complementarlo Para que Le dé más peso A las publicaciones Les voy a mostrar Antes de irnos Unos artículos Aquí tenemos Un artículo Si De una regulación Donde se utilizan Solamente técnicas En sílico Utiliza Utiliza la H Y la Bucha Dos enzimas Encargadas De degradar La acetilcolina Está en el Journal of Computational Methods In Molecular Design Si se dan cuenta Aquí Échenle un ojo Es libre Solamente utiliza Técnicas en sílico Utiliza Si bien Varios softwares Diferentes Para hacer el docking Y muestra Por ejemplo Aquí está el esquema Que les mostraba Este ya es un artículo Publicado Y aquí está Nuestra serina Por ejemplo Aquí está el esquema Que les mostraba Hace un momento Y cómo sacarlo Los aminoácidos Con los que está Haciendo interacción Del sitio activo La energía de afinidad La que les decía Que es el parámetro clave Entonces Este artículo Lo que hace es Hacer el docking Reporta la imagen Que les mostraba Cómo sacar Reporta la energía de afinidad Y reporta Los aminoácidos Con los que está Interactuando Y hace una comparación Entre varios ligandos Bien Entonces Pues Claro Esto lo hace También con más softwares Y hace un análisis Profundo Realmente la parte Complicada Les digo Es hacer el análisis Pero con eso Pueden sacar Una publicación Esto es en el journal Que les mostraba Aquí Su factor de impacto Aquí está Este journal Su factor de impacto Es de .56 Realmente no es una revista Tan buena Pero Si ustedes requieren Un artículo Para complementarlo Para el SNI Para conseguir Publicaciones relativamente Sencillas Porque no hay presupuesto Entonces Esto bien Les podría valer Una publicación De una revista No tan buena Pero no invirtieron Prácticamente nada Solo tiempo Y análisis Y ese tiempo Es entre comillas Porque es tiempo De preparación Tiempo en el que Tú te capacitaste Para aprender Una nueva técnica Ahora Les muestro otro Aquí está Un análisis Igual con la H Y la Buche Que es Les muestro Estos ejemplos Porque son los Que yo conozco Y está En la revista De Hatching and Disease Esta revista Tiene un factor De impacto Más alto De 2.65 Y realmente También Es un estudio Totalmente Insílico Donde no tuvieron Que invertir Pues prácticamente Nada de presupuesto Pero Si se complementa Con la parte genética La parte genética Es otra área De la bioinformática Bastante Bastante amplia Que puede dar Muchos resultados Interesantes Entonces aquí Hacen Algunos análisis Genéticos Y están haciendo Puntos de comparación Entonces con esto Ustedes pueden Complementar Para el docking Y en este artículo En particular Lo que están reportando Es toda la tabla Que les mostraba Cómo sacar Si Tenemos varios Ligandos Aquí En esta tabla Y tenemos La energía de finidad La eficiencia del ligando La constante de inicio De división La constante de inicio De unidades Si tenemos Este Interacciones con aminoácidos De la proteína Entonces esto ya está En artículos publicados Si se dan cuenta O sea Si se publica Con docking Claro que hay que saber Validar muy bien Tu modelo Hay que saber Hacerlo correctamente Y eso te complementa Perfectamente Tu trabajo experimental Te ayuda a explicar Procesos que no Podrías hacer Con experimental Miren aquí está El esquema Que la verdad No se ve Nada bien No se ve Nada bien Esa imagen Pero ahí está Publicado Y la revista No es tan mala Tampoco Tampoco es un Nature Pero es una revista Aceptable Si Bastante aceptable Con uno de estos Artículos Podremos titular A un estudiante De doctorado O subir Nuestro impacto En el año Y podremos sacar Bastantes cosas Claro Lo importante Es saber discutirlo Y en eso Ustedes son los expertos Si ustedes conocen Ya su proteína Sus ligandos Si ustedes saben De donde proviene Pues pueden hacer El docking O bien Si ustedes están Aislando Una nueva molécula De De una planta Entonces podemos Hacer los análisis Para ver la efectividad Para hacer cosas Entonces pues Les dejo ahí Todas las herramientas Para que ustedes lo hagan Si tienen alguna duda Pueden contactarme Mandarme mensaje Y pues la idea sería Que planteáramos Alguna buena colaboración Yo estoy abierto A tratar de trabajar Con Pues lo más que se pueda Porque Si bien La bioinformática No es La panacea Que va A solucionar Los problemas De investigación De falta de presupuesto O de falta de personal Pero si puede ayudar Si puede ayudar A hacer bastantes Cosas Si ya tenemos Un poco de trabajo Experimental Y lo podemos Complementar Con bioinformática Entonces ya Hace una publicación De mayor impacto Bien Bueno pues Sin más Por el momento Me despido Hay videos pendientes Por ahí Como el análisis Del docking Como docking Con UCSF dock Como la predicción Del metabolismo Como hacer Cusar Como hacer Toda la parte De bioinformática Del área genética Que es todo un mundo Mucho muy interesante Entonces bueno Esténse al pendiente Que seguiré subiendo videos Les dejo mis redes Cuídense Y ya estáis